Eso tienes que marcar una patencia, ¿a dónde quiero ir a llegar?, ¿qué es lo que quiero ser?, y vivir y amarlo, como digo, día a día, día a día, día a día, día a día, incluso a día de hoy. Establecer un plan inicial y unas metas definidas, tienes que buscarte la forma de entrar por un lado o por otro, si no, vamos a ver. Yo me establece el plan, que quería, yo quería llegar a hacer cine, y luego poco a poco me fui marcando una meta pequeñita y llegaba a esa meta pequeñita, otra meta pequeñita y iba a llegar, pum, 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 pum. Por eso siempre digo que, bueno, lo veréis luego aquí, luego no te conformes o dejarte llevar por caminos equivocados. Si tú quieres dedicarte a algo, hay mucha gente que te va a desviar hacia el camino que no es el correcto. A no ser que quieras dejarlo, lógicamente, pero yo siempre digo, si realmente ves que la posibilidad existe, que está ahí, que lo tienes, y que puedes llegar a ello, no dejes a nadie que te cambie. A mí, por ejemplo, cuando mis padres me decían al principio, dedícate a otra cosa y tal, digo, ¿para qué? ¿Sabes? Yo quiero dedicarme a esto, lo voy a probar hasta que... De hecho, dejas tu país, dejas un trabajo seguro, dejas un montón de cosas, te arriesgas realmente. ¿Vale? Probar. Sobre todo voluntad. Estudio y práctica constante. Y tiene que ser durante toda tu carrera. O sea, eso está marcado ahí, durante toda tu carrera. Yo a día de hoy, sigo todavía aprendiendo, no más cosas, más el tema de realidad virtual, augmented reality, cosas que estamos usando en el estudio, nuevas. Por ejemplo, nos metemos ahora en los... en los environments de Frozen 2, nos metemos dentro de ellos, mirarlos. Nos metemos en virtual reality. Entonces, todo eso tenemos que aprenderlo. Porque vamos con el art directo y de esta esquina es demasiado grande. Aquí esto hay que bajarlo un poco. Esto es demasiado... Entonces, los ves es una cosa distinta, meterte dentro de los entornos. Por eso, a día de hoy, tengo que seguir acumulando cosas nuevas. Porque, si no lo hago yo, otra gente lo va a hacer. ¿Vale? Entonces, eso es otro punto bastante... bastante interesante. Sobre todo, no te dejes derrotar por las adversidades. Yo voy a estar vendiendo coches y llorando toda mi vida. Ahora... Espero... No. A las adversidades, míralas como una transición hacia algo mejor. Sigue adelante. ¿Vale? Aunque te tomes un tiempo para seguir adelante, como yo me tiré tres años vendiendo coches. Al final, busqué qué beneficio podía sacar de aquello y cómo podía salir de ese agujero y seguir hacia adelante. ¿Vale? Como digo, el que no arriesga no gana. Yo arriesgo un montón de veces. Me pueden haber despedido, me pueden haber despedido, me pueden haber despedido, me pueden haber despedido, me pueden haber despedido. Pero, arriesga de una forma buena. No vayas arriesgando de una forma en la que vayas a lo que intenta dañar a alguien. Porque, obviamente, ahí vas a arriesgar y vas a perder. ¿Vale? Un riesgo bueno y saludable para todo el mundo. Eso es lo más importante. Pero, arriesga. ¿Vale? Como siempre digo, pasos pequeños, pero siempre hacia adelante. No importa lo grande que sea el paso, pero si es un poquito y vas siempre hacia adelante, siempre es lo mejor. Nunca pasas hacia atrás. Si es un paso hacia atrás, como lo que dice yo en tema de los coches, para que sabes que el larga te va a llevar. A mí me llevo para ahorrar dinero y poder largarme a los ángeles. ¿Vale? Y, sobre todo, cuida tu network dentro y fuera de tu compañía. Como digo, es un círculo. Como habéis visto, me he ido encontrando con gente toda mi vida. Este es un mundo muy pequeño. Sobre todo el mundo del que vivo hoy. Por tanto, te voy a terminar encontrando con gente. Cuida tu network. Es súper importante. ¿Vale? Y, como digo, hazte valioso profesionalmente. Está la última, siempre. Porque, como digo, renovarse o morir. Si no te renuevas, terminas muriendo profesionalmente y pasarás a la historia. ¿Vale? Una vez hay algo que me